de los más importantes durante esta etapa, el segundo satélite venezolano de percepción remota, BRSS-2 o satélite Sucre, un proyecto conjunto con la República Popular China. La participación incluyó todas las actividades desde el diseño preliminar en 2014 hasta el lanzamiento y pruebas en órbita en el 2017. El proyecto permaneció dos años más en Beijing para obtener su título de Master in Science en aplicaciones de la tecnología espacial con mención en microsatélites de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing. Actualmente se desempeña como CTO en InnovaSpace, una startup argentina que busca democratizar el acceso a las comunicaciones IoT lanzando la primera constelación latinoamericana de picos satélites. ¿Élica? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y por la oportunidad de participar con la presentación. Ahora voy a compartir la pantalla y me avisan si lo ven. Perfectamente. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre el uso de picos satélites para democratizar el acceso al espacio. Primero, una introducción acerca de lo que es el concepto del nuevo espacio o new space, como se llama en inglés. Después le voy a hablar un poco sobre los orígenes de InnovaSpace, los proyectos que tuvimos al inicio que fueron de origen educativo y después lo que es la actualidad de la startup con el satélite que es el MDQ-SAP-1. Entonces, bueno, para hablar del new space, tiene que existir un all space, ¿no? Entonces, lo que es el espacio tradicional, por así decirlo. Comienza con el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 por parte de la Unión Soviética y ahí comienza la carrera espacial que creo que todos estamos bastante familiarizados con lo que fue. En esta era, lo que la caracteriza es que estaba controlada, toda la actividad espacial estaba controlada por las agencias espaciales y solo tenían cabida los estados. O sea, el espacio era algo muy costoso y demasiado complejo para que cualquier compañía, cualquier institución, digamos, universidad, escuela o cualquier persona privada que quisiera hacer negocios no podía llegar. Eso no significa que no hubiesen compañías privadas, pero siempre tenían una fuerte participación de las agencias espaciales y del gobierno, respaldándolos, dándoles financiamiento, contratos, etc. Ahora, el new space se refiere principalmente a lo que es el sector privado emergente en la industria espacial. También se relaciona mucho con el hecho de disminuir las barreras de acceso a la industria espacial mediante la reducción de los costos de acceso y la mayor calidad y accesibilidad de la tecnología y los datos espaciales. Es decir, hoy en día resulta mucho más posible, mucho más factible enviar algo al espacio o usar los datos de satélites, bien sean de imágenes, datos, no sé, meteorológicos, etc. para compañías que no tienen por qué ser estos grandes monstruos del Estado. Todo esto ha sido posible en gran parte gracias a los avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, tales como la miniaturización de la electrónica. Esto permite hacer pequeños satélites más pequeños, igual de poderosos, o similar a los satélites grandes que se hacían antes, por lo menos que cumplan con las mismas prestaciones. Las impresiones 3D, que te permiten realizar piezas o incluso cohetes, a costos mucho más bajos y también a tiempos de producción mucho más bajos, te permite también disminuir el ciclo de desarrollo, el ciclo de probar algo, o sea, diseñar algo, fabricarlo, probarlo, ver si sirvió o si no sirvió. Este ciclo se hace mucho más corto con las impresiones 3D, a tener que mandar a mecanizar una pieza en otra parte, etc. Las SDR, que son las software definidas por radio, también han ayudado a esta democratización de la tecnología. Y algo muy importante es lo que se conoce como componentes COTS, que en inglés es Commercial of the Shelf, que son, la traducción no sería como componentes genéricos, sino que no son componentes dedicados, diseñados para un solo usuario, sino que son componentes que pueden ser modulares, por así decirlo. Commercial of the Shelf significa comercial del estante, o sea, que tú puedes ir a una página web hoy en día, de CubeSats, por así decirlo, y comprar un subsistema, comprar las baterías, comprar una cámara, comprar algo, y armar tu propio satélite sin necesidad de que la compañía haga todo un desarrollo, todo un diseño, y que eso lleva todo un costo asociado, específicamente para tu misión, sino que son cosas más genéricas, y esto baja muchísimo los costos. Las verticales del New Space, o sea, las verticales que se están comercializando, bueno, son un montón, yo nombré aquí las principales, son las de vehículos lanzadores, que se dividen en dos categorías, sean la carga pesada, que son los satélites ya más tradicionales, o los pequeños satélites, que permiten que los lanzadores sean también mucho más pequeños, y ahorita se ve que hay un boom de un montón de compañías haciendo este tipo de lanzadores, de hecho en Argentina hay unas tres, si no me equivoco, desarrollando este tipo de cohetes dedicados a los pequeños satélites, que es una característica también muy típica del New Space. Después está la vertical de observación de la Tierra, que se divide en dos, en lo que es la generación de imágenes como tal, que también tenemos el ejemplo argentino de Satellogic, y el análisis de datos, que es como Space Sur, que también es argentina, venden todo lo que es el procesamiento de los datos en sí, y no la toma de imagen. También está la vertical de pequeños satélites, que son todas las compañías que fabrican todos estos satélites que generan los datos, está la vertical que ha estado muy de modo últimamente del turismo espacial, está la parte también de minería espacial, y la parte de constelaciones de comunicaciones, que es donde entra el New Space. Ahora, como les comentaba, también una característica del New Space ha sido la reducción del tamaño de los satélites. Ahí podemos entrar en lo que serían los CubeSat, que son un tipo específico de nanosatélites, y los PocketCubes, que son de picosatélites. Los nanosatélites son satélites menores a 10 kilos, y los picosatélites menores a 1 kilo. Estos CubeSat y PocketCubes son estándares que se hicieron para tratar de, valgar la redundancia, estandarizar el factor de forma de los satélites, y hacer que esto redujera los costos. Es decir, si tú tienes un satélite con la forma que tú diseñaste, y te pareció la mejor, a la hora de enviarlo, tú vas a necesitar un adaptador para ese satélite, para que vaya en el cohete. ¿Qué hicieron en el Politécnico de California los que diseñaron estos estándares? Lo que hicieron fue estandarizar esa interfaz entre el vehículo lanzador y el pequeño satélite, para que no tengas que diseñar un adaptador cada vez que se envía, y puedas enviarlo en conjunto con varios satélites similares. Entonces, claro, el costo de lanzamiento se reduce muchísimo. El estándar de CubeSat, el concepto y el estándar salieron al mismo momento, en el año 1999, pero no fue sino hasta el 2003 que se lanzó el primero. El estándar es un cubito de 10 por 10 por 10 centímetros. El de pico satélites vino 10 años después, por el mismo profesor, pero fue en el 2009 que decidieron entonces hacer algo similar, como el CubeSat tuvo tanto éxito. Algo similar, pero mucho más pequeño, para que fuera mucho más económico el costo. Sin embargo, el estándar como tal no se realizó sino hasta el 2018, incluso después del primer lanzamiento, que fue en el 2013. El estándar de PocketCubes es de 5 por 5 por 5. O sea, una unidad de un CubeSat es de 10 por 10 por 10 y puede pesar hasta 1.3 kilos, mientras que una unidad de un PocketCube, que se llama P, es de 5 por 5 por 5 y puede pesar hasta 250 gramos solamente. Estas unidades, como que dependiendo del uso que se le da al satélite, pueden ir escalando. Tú puedes lanzar uno de una P, como puedes lanzar uno de dos P, tres P y hasta cuatro P, y así siempre manteniendo el factor de forma y la masa para que puedan entrar en esta interfaz con el vehículo lanzador que se les llama POT. Es como un contenedor. En cambio, los satélites si llegan hasta, los CubeSat ya están llegando ahorita hasta las 12U, que ya no son nanosatélites, sino son microsatélites. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto respecto a los satélites más grandes? Bueno, aquí menciono algunas. En particular, nosotros, bueno, estamos enfocados a la parte de comunicaciones. Entonces, comparamos un Pocket Cube que puede pesar menos de un kilogramo contra un satélite tradicional que pesa más de una tonelada. Incluso los de telecomunicaciones o estacionarios pesan unas cinco toneladas al momento de ser lanzados. Las dimensiones, obviamente, son mucho más reducidas, de unos pocos centímetros cúbicos, respecto a un satélite grande que puede ser del tamaño de un carro. Pero además, está el hecho que les comentaba del ciclo de desarrollo. O sea, un satélite de telecomunicaciones o estacionario lo desarrollas en unos cinco años. Bueno, todo eso implica un costo y un esfuerzo inmenso. Mientras que un satélite pequeño, un Pocket Cube, un CubeSat, lo puedes desarrollar ahorita en tiempos de meses menores a un año. Nosotros comenzamos a finales del año pasado, a principios de este, el diseño de nuestro primer satélite y ya lo vamos a estar lanzando a finales de este año. Entonces, eso trae una ventaja grandísima, que es que la tecnología que estás lanzando es mucho más reciente. O sea, la tecnología hoy en día avanza a pasos agigantados. Y si tú tienes un satélite que diseñaste hace cinco años y te tardaste cinco años en fabricarlo y en lanzarlo, obviamente ya hay tecnología mucho más moderna pero que no la vas a estar utilizando. Y si de paso ese satélite va a durar 15 años en el espacio, pues te imaginarás que el satélite que está allá puede llegar a tener una tecnología de hace 20 años que si lo pensamos es bastante obsoleto. En cambio, los Pocket Cubes los desarrollamos en un año o menos y están en órbita entre uno y tres años. Entonces, eso nos permite, claro, también por su reducido costo de enviarlo, nos permite estarlos cambiando y estarlos refrescando mucho más constante y estar actualizando la tecnología respecto a un satélite que te costó un billón de dólares, no lo vas a estar cambiando a los dos o tres años. Ya lo dejas 15 años que funcione ahí arriba. Otra ventaja en especial, esto es particularmente comparando los satélites de comunicaciones, los geoestacionarios respecto a las constelaciones Leo, es que tiene menor vulnerabilidad a los bloqueos de línea de vista. Como el satélite geoestacionario está siempre fijo respecto al usuario, si te construyen un edificio al lado o si quieres hacer tu aplicación en una ubicación que tiene montañas o condiciones geográficas que no son favorables y que te bloquean la línea de vista a ese satélite, pues no puedes usarlo simplemente. En cambio, con una constelación de satélites de órbita baja, los satélites se van a estar moviendo constantemente y en algún momento vas a agarrar alguno de los satélites. Entonces, tienes mayor confiabilidad en ese sentido. Además, como los de órbita baja están más cerca de la Tierra, tienes los terminales del usuario, o sea, las antenas que vas a tener en Tierra son mucho más pequeñas y mucho más económicas. Entonces, ya puedes llegarle a mayor cantidad de personas. Por eso nosotros hablamos de usar este tipo de tecnología para democratizar el acceso al espacio, es decir, para que más personas puedan acceder a los beneficios de la tecnología del espacio, como rebajando los costos. Bien, ¿cómo comenzó todo el proyecto? Todo empezó como un proyecto educativo, como les comenté al principio, en una escuela técnica del Mar de Plata, específicamente la escuela técnica número 5. ahí, alumnos y docentes comenzaron lo que es el proyecto SADWIN. La idea era, o sea, las preguntas que se plantearon en ese momento era, ¿cómo lograr que los adolescentes se interesen en estudiar electrónica? ¿Cómo incrementar la matriculación en la escuela también? ¿Y cómo preparar a los jóvenes para un futuro que aún no existe? Es decir, ¿cómo mover la educación a algo más actual, algo que no se quede solo en papeles en el aula? Y también incentivar y llamar la atención de los alumnos para que puedan interesarse por este tipo de tecnología y carrera y luego estudiar ingeniería o algo relacionado. Entonces, los desafíos eran formar líderes que adquirieran las siguientes habilidades, curiosidad, innovación, resiliencia, adaptación al cambio, empatía, pasión y compasión, que buscaran conocimientos para resolver problemas reales. Entonces, comenzaron con una tormenta de ideas, viendo qué proyectos cumplían con estas características y fue así como llegaron al espacio, por decirlo de una forma. Fue así como llegaron a los proyectos de la tecnología espacial y comenzaron con Chupset, que son un poquito más grandes, hicieron los primeros prototipos y las primeras aproximaciones, pero luego terminaron finalmente en el formato de Pocket Cube que es mucho más pequeño. Este proyecto tuvo muchísima difusión a nivel local. aquí están algunas de las noticias y repercusiones que se tuvieron una vez que se lanzó y se logró ir a, lograron ir a Glasgow, a un congreso, al Congreso Internacional de Pocket Cube a presentar la idea. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Los objetivos de este proyecto SADUINO era crear el primer satélite pico argentino, totalmente diseñado y desarrollado por estudiantes de escuelas técnicas y escuelas públicas también. Es importante destacar que esto se hizo en una escuela pública que normalmente la gente se pone la barrera del presupuesto. Entonces, esto demuestra que incluso con poco presupuesto se puede lograr un proyecto bien interesante. después estaba como objetivo desarrollar la plataforma utilizando tecnologías de bajo costo o COTS como les había explicado y de alto impacto. Introducir a los estudiantes a la tecnología aeroespacial y desarrollar el conocimiento digital y promover el pensamiento computacional. Entonces, bueno, con todos estos congresos a los que asistieron los muchachos se dieron cuenta de que la tecnología podía ir un poco más allá de la jaula y no tenía que quedarse solo en un proyecto educativo sino que de repente podía tener algún alcance comercial. Entonces, el recorrido ha sido desde que nació la idea se hizo el proyecto se evaluó la plataforma y se llegó a lo que es el desarrollo de la misión o sea, se pensó en un problema que podían resolver con esta tecnología. Actualmente de hecho dos de los estudiantes que participaron en el proyecto de Sarduino son parte de la startup y son de los técnicos que de verdad muy importantes han hecho todo lo que es el desarrollo de software y hardware del satélite. además este proyecto tuvo un spin-off que fue lo que nosotros tenemos como producto que es el EduCube que la idea es creo que se corre esto la idea del EduCube es brindar un kit ya educativo digamos listo para ser utilizado por los alumnos y que ellos prueben este tipo de proyectos de tecnología espacial entonces el EduCube que tenemos ofrece todos los subsistemas de un satélite en el formato de PocketCube de una forma muy reducida y bastante sencilla para que los alumnos puedan comenzar a conocer esta tecnología y puedan empezar a enamorarse y empezar a ellos mismos probar su software ellos probar una carga útil etc. el kit trae una placa de comunicaciones que es la que procesa los datos tiene las funciones de telemetría y hace la comunicación RF con la parte de la estación terrena que también trae una estación terrena pequeña trae lo que como carga útil trae son sensores y GPS o sea sensores de temperatura de humedad de contaminación etc. y trae la placa del sistema de gestión de energía que es la que carga la batería con los paneles solares y hace el control y la regulación de la tensión además bueno tiene una placa madre en donde se pueden conectar todas estas cuatro placas que lo puedes hacer en formato de CubeSat que queda de 10x10 o lo puedes hacer en formato de Pocket Cube si las apilas y queda de 5x5 también trae los paneles solares y como les comentaba una estación terrena que tiene un transreceptor LORA para comunicarse con el Pocket Cube y poder recibir los datos de telemetría que genera el diagrama de bloques sería este el sistema de comunicaciones lo que es la parte del procesamiento de datos la carga útil y el EPS están comunicados por I2C UART y CERIAL y los paneles solares que son los que alimentan todo esta es la placa madre que les comentaba aquí la pequeña estación terrena bueno con ese con el LUCube se hicieron pruebas en tierra se realizaron las pruebas de rango y se probaron las bibliotecas de Dora Now Radiohead y Elteca de los resultados obtenidos concluyeron que el Radiohead era la más adecuada por su sencillez organización y mayor compatibilidad después está la siguiente etapa del SAT Duino el objetivo es otorgar estudiantes y docentes la oportunidad de poner un código fuente dentro del primer satélite argentino más pequeño además de fabricar una estación terrena con su propio establecimiento para la transmisión y recepción de datos del satélite esa es la etapa en la que estamos los estudiantes ya se regresaron de la escuela técnica fueron los que hicieron el código del satélite que va a estar volando a finales de año y también vamos a ofrecer la oportunidad de poder construir una estación terrena para que puedan recibir los datos del satélite que lanzaremos este bueno esto es un poco ya lo que les conté y vamos a ver entonces en dónde estamos actualmente como les contaba después de de ver que el pico satélite podía tener una una aplicación comercial comenzaron a buscar qué tipo de problemas podría solucionar y se encontraron con que el 80% del mundo no posee comunicaciones y bueno en particular la Argentina ni Latinoamérica escapan de esa realidad el 70% del territorio argentino no tiene cobertura esto ¿qué significa? significa que los grandes terrenos los grandes cultivos y las tierras donde está la ganadería y todo lo que es la agricultura no tienen conexión y por lo tanto no están tecnificados o sea no tienen acceso a mucha de la tecnología que ayudaría a incrementar la productividad para el 2050 según la FAO se debería aumentar un 70% la producción de alimentos para poder cumplir con la suplir la demanda de la población mundial ahora esto se va a lograr prácticamente con la misma cantidad de terreno cultivado que se tiene hoy en día el terreno cultivado no aumenta mucho de un año para otro entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que aumentar la productividad para aumentar la productividad hay que brindarle tecnología a los campesinos y a los productores pero para eso necesitamos conexión conexión a internet para poder brindar todo lo que es sensorizado etcétera y que esta data se pueda ir a una nube para que pueda ser analizada y efectivamente ver el resultado pero ¿qué pasa si no tenemos conexión? si no tenemos conexión no tenemos el acceso a esta tecnología entonces nuestra solución es lanzar al espacio una constelación de picos satélites de bajo costo para poder dar acceso a más personas porque actualmente existen comunicaciones satelitales que pueden llegar a esas zonas remotas pero los costos las hacen prohibitivas hacen que sea una solución prohibitiva para los productores y entonces nuestra solución es dar acceso mediante las comunicaciones a bajo costo utilizando esta tecnología que les comenté entonces la idea es que en el campo haya un sensor por decir en esta silobolsa se coloque un sensor IOT ese sensor se conecte a nuestra placa de comunicaciones nuestra placa de comunicaciones se conecte a alguno de los satélites que está pasando en ese momento de ahí después baja el dato a la estación terrena y el de la estación terrena vaya a la nube y de ahí el productor o el que lo vaya a analizar desde donde sea que esté con conexión a internet pueda tener hacerle seguimiento a su cultivo en particular la plataforma que tenemos es una 2P como les comentaba los pocket cubes se dividen en unidades que son P la 2P corresponde a 5 por 5 centímetros por unos casi 13 centímetros de alto como esto que están viendo aquí nosotros pusimos para aprovechar mejor la energía paneles solares desplegables y la antena también es desplegable la arquitectura es la de cualquier satélite digamos tiene su subsistema de comunicaciones el subsistema de manejo de energía el subsistema de procesamiento y control de datos tiene el subsistema de control de apuntamiento y de estabilización tiene una pequeña carga útil la experimental y bueno el subsistema de estructura y mecanismo aquí vemos como internamente está constituido el satélite en la placa del manejo de energía utilizamos lo que es la arquitectura de seguimiento del punto de máxima potencia para poder sacar el mayor provecho de las celdas solares tenemos un chip que hace todo lo que es el control de la carga y descarga de la batería y también monitorea todos los datos de la batería tensión corriente etcétera y reguladores de CDC para poder acondicionar la energía a lo que necesitan los otros sistemas tenemos dos baterías de litio y un polímero la comunicación trabaja en UHF transmite hasta un vatio en 433 megahertz esta placa de comunicaciones es la que se va a usar tanto para la telemetría interna del satélite como para la carga útil que serían los datos de IoT y bueno la antena es un monopolo UHF los paneles solares son de son de grado espacial o sea tienen herencia espacial y son de 30% de eficiencia que es una eficiencia mayor a la que se usa aquí en la tierra y tiene unas los paneles desplegables y otras montadas pegadas al cuerpo por la parte del control de orientación tiene los sensores de acelerómetro giróscopo tiene un GPS y tiene también magnetómetro y tiene los actuadores que son los magnetorkers que actúan con el campo magnético de la tierra para estabilizar el satélite y que no esté girando aleatoriamente todo el tiempo a nivel del procesamiento de datos tenemos un microchip ADSAM D51 con memoria flash y memoria SRAM la estructura está compuesta por dos marcos de aluminio con varillas roscadas de acero inoxidable después tiene un segundo sistema de varillas roscadas que es para fijar las placas internas tienen las placas externas están atornilladas son de son de FR4 o sea son las mismas PCB en donde van los paneles solares eso mismo se usa como parte de la estructura del satélite y a nivel de mecanismo tiene el mecanismo de despliegue para desplegar los paneles solares y la antena que se hace con cinta métrica a nivel de sistemas embebidos fue lo que utilizamos para la parte de procesamiento de datos del satélite o sea para la OVC como les comenté usamos un microchip adxam programado en C++ y utilizamos herramientas de debugging para aumentar la compatibilidad una herramienta que se llama Polispace te da todos los digamos los errores y los warnings que tiene tu programa y para almacenamiento usamos memorias que tienen herencia de web ahora ¿quiénes somos? el equipo está formado por 10 personas actualmente dedicadas 100% a la compañía de los cuales como les mencioné hay dos que son del proyecto original bueno más el CEO que es Alejandro Cordero que también era docente del proyecto original del Satvino y tenemos bueno ingenieros técnicos y másters en distintas especialidades porque eso es una característica del espacio y es que tiene cabida para prácticamente todas las profesiones yo creo que cualquier profesional encuentra por donde unirse a la parte de la industria espacial a nivel de roadmap de hitos digamos este el año el 2019 comenzó la idea con el todo el proyecto Satvino después después en el 2020 lo que se dedicó fue a validar la idea como una idea de negocio mediante distintos concursos llegamos a la final de cinco concursos y ganamos uno de ellos en el 2021 ganamos otro concurso y estamos también en la final de la tan 100k actualmente hemos participado también en varias ferias internacionales para para presentar la idea y a nivel de hitos tecnológicos en junio de este año tuvimos un lanzamiento suborbital de 2k con la empresa Tlón que es una de las que les comentaba que está haciendo pequeños lanzadores en Argentina con ellos pusimos un un prototipo del satélite con la parte de comunicaciones para ir monitoreando en tiempo real desde distintas partes del mundo porque estaban los chicos en Argentina estaba yo acá en Perú y estábamos viendo en tiempo real la data que mandaba el satélite de la velocidad del campo magnético etc y bueno recientemente ayer pasamos las pruebas ambientales del satélite que va a ser lanzado a finales de año que hicimos las pruebas de vibración ahí en La Plata y bueno el próximo hito es el lanzamiento del primer satélite que va a ser un satélite de demostración tecnológica y bueno con señal abierta para todo aquel que lo quiera escuchar está en el rango amateur así que van a poder recibir la señal todo el que tenga el equipo que no va a ser muy complejo eso es todo lo que teníamos preparado para hoy aquí les dejo el correo de InnoSpace y estamos a la orden para cualquier pregunta bueno muchas gracias Elika estuve revisando ahí el canal de Youtube y no tenemos ninguna pregunta por ahora si querés agregar algo o comentar algo más tenés algunos minutos más si bueno no no sé qué más si mis compañeros están aquí no sé si ellos quieren agregar algo lo que tenía preparado era eso bárbaro genial muy buena la presentación el trabajo que estuvieron haciendo la verdad que es muy interesante el tema de las antenas puede ser que dijiste con cintas métricas si si la antena es este primer prototipo es con cinta métrica igual que el mecanismo de despliegue de los paneles solares es una técnica bastante económica pero que ha sido bastante usada a nivel de CubeSat sobre todo en los inicios y los que son de más bajo costo ya después los CubeSat han ido evolucionando y tienen mecanismos tan complejos como los satélites grandes pero esta tecnología ha sido probada y es de bajo costo así que decidimos usarla buenísimo bueno acá tenemos acá apareció una pregunta de Ricardo que dice ¿qué demora tendría la transmisión desde el campo a la estación TRD? supongo que sí nosotros la idea es lanzar una constelación de entre unos 80 y 100 satélites para tratar de que ese dato bueno para garantizar que ese dato no sea mayor a un minuto sin embargo bueno eso es un proceso que lleva tiempo porque no vamos a lanzar los 100 satélites de una entonces claro con un satélite ese tiempo es grandísimo será de unas cuantas horas ya que vas a tener unos si estás en Argentina puedes tener unos cuatro pases al día del satélite por tu sensor e igualmente por la estación terrena a medida que vas aumentando satélites y lo vas metiendo en distintos planos ese tiempo se va reduciendo entonces los cálculos nos dan a que con unos 100 satélites podemos estar entre 1 y 5 minutos buenísimo el periodo en el cual se estarían lanzando esos 100 satélites lo tienen estimado está estimado bueno para arrancar desde el 2024 2025 porque todavía tenemos que seguir lanzando satélites de prueba para ir consolidando la plataforma y ya el periodo va a depender mucho de cómo esté el mercado de los lanzadores en ese momento ahorita hay muchas compañías que te están ofreciendo vuelos dedicados a constelaciones y que te ofrecen incluso lanzarte los 100 de una que no sería la idea porque la idea es tener si primero que si falla el lanzamiento te quedas sin los 100 satélites pero también la idea es ir como mencionaba al principio ir haciéndole mejoras o utilizando mejor tecnología entonces de repente lanzas 20 en un primer lanzamiento después de ahí sale una tecnología nueva y lanzas unos 20 un poco mejor y así entonces todo va a ir dependiendo de eso buenísimo acá Leandro hace otra pregunta dice ¿cuál es el costo aproximado de este proyecto? el costo del proyecto como tal no te lo sabría decir porque todavía faltan etapas futuras este primer este primer prototipo lo estamos lanzando con un financiamiento que fue un ANR que nos otorgaron de aproximadamente unos 160 mil dólares y bueno ahí está todo lo que es el desarrollo del satélite el lanzamiento del satélite la parte de los costos administrativos de personal etc de todo este año que hemos estado trabajando ok Carlos pregunta digamos si van a tener algún tipo de página o a partir de qué medio van a hacer la comunicación o el despliegue de la información que va a estar disponible para que nos podamos conectar todos al satélite una vez que los bueno si nosotros tenemos una página que es innovespace.com pero las noticias y eso salen es por las redes sociales chequeando lo que es linkedin facebook instagram por ahí estaremos haciendo los anuncios buenísimo bueno por acá ya las preguntas ya no hay más preguntas así que agradecemos mucho la exposición y bueno mucha suerte en los lanzamientos vale muchas gracias y gracias por la invitación hasta luego hasta luego